Platico que el Centro de Integración Juvenil ofrece para este verano un curso para niños entre 7 a 13 años. Va a haber actividades como talleres, lecturas, juegos, dinámicas y manualidades a cargo de un equipo multidisciplinario que está capacitado para influir en el desarrollo y la formación de los pequeños. Aproveche esta oportunidad, de verdad, no deje que sus hijos estén ahí únicamente en su casa o en la calle. Si tiene la oportunidad de inscribirlos en un curso de verano o en estos cursos también que está ofreciendo el Centro de Integración Juvenil, es muy importante, es una actividad que les va a servir a la posta a lo largo de su formación como niños, adolescentes y después como adultos. Es curso de verano, es para niños de 7 a 13 años, inicia este 6 de julio, es durante todo el mes, lunes, miércoles y viernes. Estamos invitando a todos los niños de esas edades que vengan a divertirse, juegos, van a aprender cosas nuevas. Vamos a tratar temas de autoestima, bullying, también de adicciones. Cabe recordar que este curso es totalmente gratuito, o sea que todos los niños se pueden inscribir y todavía es tiempo, creo. El lunes también se pueden inscribir, ¿verdad? Todavía hay cupos y pues como María Antijo, mi compañera de esas edades. Y pues más que nada en este curso se van a estar tratando muchas cosas, va a haber mucha dinámica. Va a haber juegos, deportes, manualidades, talleres de los temas que mi compañera dijo. Más que nada que los niños se involucren en alguna actividad al mismo tiempo que van a aprender, pues como mencionaron los temas que ya hay y que puedan, van a recibir información también de personas de fuera, como el grupo DARE, es para la cuestión de seguridad y algunos temas que los niños se involucren en alguna actividad al mismo tiempo que van a aprender, pues como mencionaron los temas que ya hay y que puedan, van a recibir información también de personas de fuera, como el grupo DARE, es para la cuestión de seguridad y algunos temas que les van a ayudar a ellos a aprender. ¿Quiénes estarán participando como voluntarios? Pues está un grupo de siete jóvenes que somos estudiantes de psicología de la Unison, están dos chicos más de CETIS y un muchacho que ya se terminó su voluntariado, pero quiere integrarse nuevamente, también va a venir a participar. Además del equipo de trabajadores del centro, psicólogas, doctora, el doctor también, ¿verdad? Es un equipo interdisciplinario en el cual vamos a estar trabajando todos con todos y trabajando con los grupos de los niños. ¿Hay alguna capacidad límite para que asistan? Pues estamos esperando aproximadamente 50 niños por lo que es los espacios, que no tenemos mucho espacio aquí adentro y afuera pues el sol está demasiado fuerte para tener a los niños ahí, entonces sí está limitado el cupo. ¿A 50? Ajá, aproximadamente. Para empezar pueden venir a asistir a estas instalaciones, somos el centro de integración juvenil, pueden venir aquí a recepción, inscribirse, nada más ocupan traer dos fotos del niño y aquí se le va a hacer el cupo, ¿no? Están totalmente invitados todos. Igualmente pueden llamar al 313-3030 para inscribirse y el lunes ya que vengan al curso pueden traer sus fotografías, igual se pueden inscribir por teléfono. El curso es de 9 a 12, pueden llegar a las 9 de la mañana, la cual va a ser la bienvenida y se va a hacer una presentación de todos los niños.